Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a intentar recuperar un poco de tiempo y entiendo ya que está cansado el auditorio que lleva dos días intensivos de muchísimo trabajo. Y es una charla que prometo que es corta y me voy a ajustar totalmente al tiempo. Quizá ya conozcan todos y yo hago endoscopias pero no me puedo considerar una endoscopista experta. Pero bueno, recordar el valor que tiene en el diagnóstico, en el seguimiento, en el screening de cáncer de colon, en la detección de complicaciones y después en situaciones específicas como es el caso de la recurrencia posquirúrgica en la enfermedad de Crohn. Y la relevancia que en ocasiones tiene hacer una endoscopia para la toma de decisiones terapéuticas. Bueno, como normas para establecer el diagnóstico de enfermedad de Crohn, se ha visto en los casos clínicos a veces la dificultad que se tiene para el diagnóstico diferencial con procesos infecciosos y más en países donde estos pueden ser prevalentes. Entonces, las guías de la ECO consideran a la helicolonoscopia con toma de biopsias como la primera prueba que se debe realizar en un paciente con sospecha de enfermedad de Crohn. Y también se aconseja el examen completo de todo el tracto digestivo a ser posible por una enteroresonancia que podría ser sustituida por una cápsula endoscopia. Y, bueno, es verdad que en nuestro país quizá sea más la enteroresonancia y más tradición y más trasmuralidad, pero en concreto en mi hospital la cápsula endoscopia es también muy utilizada para tipificar cuál es la localización al diagnóstico de la enfermedad. A la hora de biopsiar, la ECO recomienda tomar un mínimo de dos biopsias de cada segmento colónico, dos de recto, dos de ilion distal. Y esto es algo que en ocasiones no hacemos o hacemos mal porque vemos un ilion distal con los actuales endoscopios de magnificación que se ve estupendísimo y no se biopsia. Y es una biopsia que después echas de menos. Vale la pena tenerlo protocolizado y yo siempre digo que si te equivocas haciendo lo que dicen las guías, te duele menos que si te equivocas no habiendo hecho lo que dicen las guías. Bueno, para la colitis ulcerosa también es importante la toma de biopsias de todos los cuadrantes y es diagnóstica la aparición de plasmocitosis basal o muy orientativa. Hay que excluir todas las causas infecciosas, claro está. Y además la posibilidad de repetirlas permite hacer comparativas. Aquí lo han explicado a veces en los casos clínicos. Se volvió a endoscopiar, se volvió a biopsiar para asegurar diagnósticos que en ocasiones son dudosos. Bueno, todos conocen ya que hay diferencias claras entre la colitis ulcerosa y el Crohn. La colitis ulcerosa afecta en continuidades del recto, es clara la demarcación de la inflamación. Hay siempre participación recta al cuidado porque algunos pacientes cuando ya están tomando o se les aplica tratamiento tópico pueden tener falsamente el recto más sano de lo que cabría esperar. Y nos podemos conformar con una rectoscopia y si avanzamos un poquito más vemos que hay lesiones más allá del recto. Todos conocen que en el Crohn son discontinuas, puede haber estenosis, puede haber fístulas y es típica la aparición de enfermedad perianal. Dentro de este espectro y todo pareciendo tan fácil, hay ocasiones que aparecen las colitis indeterminadas, que es un término que debemos reservar a aquellas colitis que han sido intervenidas. El término correcto para la ECO es hablar de colitis pendientes de clasificar cuando las diferencias no son tan claras como está en esta diapositiva. Y obviamente para establecer el diagnóstico es fundamental, y aquí se ha comentado ya de sobra en los casos clínicos, que se excluyan todas las causas infecciosas, colitis por fármacos, colitis isquémicas, colitis por radioterapia. Y cuidado porque un diagnóstico erróneo puede tener consecuencias nefastas si se inicia un tratamiento inmunosupresor. Y también se ha visto aquí pacientes que pueden estar con una colitis infecciosa. El segundo punto es la utilidad que tiene durante el seguimiento. Y de nuevo me remito a la ECO, porque se considera que se debe hacer en el caso de recidiva, de refractariedad, de nuevos síntomas antes de la cirugía. Y, perdón, sin embargo, está claro que en el caso de refractariedad debe hacerse, sobre todo para excluir, por ejemplo, sobre infecciones por citamagrovirus, en el caso de la colitis lucerosa. O sea, aparecen síntomas que no son explicables y hay una discordancia entre la sintomatología clínica, por ejemplo, que sea muy florida y, sin embargo, no haya datos de actividad inflamatoria. Entonces, por ejemplo, podríamos estar ante un caso de un paciente con un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano o un síndrome de mala absorción de sales biliares y estar pensando nosotros falsamente que puede tener una recidiva. Pero en el caso de la recidiva no siempre hay que hacer endoscopia. Si esta es leve, es esperable y es asumible. Por ejemplo, un paciente con una colitis lucerosa que tenga unos síntomas discretos que, como decía antes Martín, el doctor, que subiendo, optimizando el tratamiento con aminosalicilatos o añadiendo tratamiento tópico sea suficiente, no vayamos a cambiar, no vayamos a hacer una escalada terapéutica a un inmunosupresor o a un biológico, no siempre es imprescindible realizar una endoscopia en una recidiva. La podemos obviar si esta es leve. Y cuando tenemos que valorar si hay curación o afectación mucosa, bueno, pues cuando se contemple un cambio que sea relevante. O sea, un paciente que está llevando salicilatos, estamos pensando en un inmunosupresor, es correcto hacer una endoscopia. Precisamente para cuantificar la actividad, saber ante qué mayo o qué CDIs estamos y después poder medir. Es un instrumento de medida y también es un instrumento que te descarta que las causas de los síntomas puedan ser otros. Y también cuando se contemple una intensificación, un aumento de dosis o se contemple una desintensificación o se contemple un switch. En estas situaciones yo creo que sí que vale la pena realizar una endoscopia. Y como hemos comentado, cuando una discrepancia entre los síntomas que tiene el paciente y los parámetros de actividad. No es lógico, por ejemplo, alguien que esté sin apenas síntomas y que tenga una calprotectina de 1000 y una PCR de 30. Eso, dada la discordancia que a veces hay en la enfermedad de Crohn entre los datos clínicos y los datos analíticos, ahí una endoscopia sí que nos puede venir bien. Y tenemos todos la duda de si tras un brote grave de colitis ulcerosa debemos confirmar la curación endoscópica. Y no hay en la literatura un dato que nos refrende esto. Esto probablemente sí que lo deberíamos hacer para confirmar que se ha logrado la curación endoscópica. Y desde luego lo que sí que debemos es ser adherentes a los programas de displasia. Porque como ahora cada vez estamos viendo más formas agresivas con una actividad inflamatoria continua, eso sí que conlleva un riesgo de degeneración que debemos tener presente. En España, por ejemplo, que se hace cribado poblacional a población de riesgo medio, es decir, cualquier ciudadano que tenga más de 50 años es incluido en un programa de cribado, en ocasiones se nos olvida precisamente cribar a población de riesgo alto como pueda ser esta. Todos conocen cómo cuantificar la actividad. En el fondo yo siempre digo que convertimos las descripciones en índices. Entonces, bueno, en el fondo el índice mayo es un leve moderado grave de toda la vida. Pero bueno, vale la pena. Yo prefiero cuando no soy yo quien hace la endoscopia que me la describan bien y prefiero tener imágenes a que me pongan un índice. Yo creo que es más descriptivo ver una imagen y cualquiera de ustedes obviamente sabe cuál es el mayo 2 y cuál es el mayo 3 o cuál es el moderado, cuál es el grave en esta foto. Desde luego, y esto sí que creo que es importante, antes de que un paciente sea intervenido, si no tiene una endoscopia en los 6-12 meses previos, sí que debe realizarse. Sobre todo esto ocurre en los casos de enfermedad de Crohn, en los que a lo mejor nos llevamos a algunas sorpresas y cambia el patrón de localización. Y es un caso clínico que lo ilustra. Un paciente con una enfermedad de Crohn ileocólica, cuyo recto estaba sano, estaba bajo tratamiento con metotrexate, porque ya había pasado por muchos fármacos y estando inactivo tenía cuadros suboclusivos y la enteroresonancia nos hablaba de una estenosis ileal establecida que poco podíamos hacer para solucionarla, excepto hacer una resección segmentaria. Su última colonoscopia hacía tiempo ya y cuando le planteamos al paciente la posibilidad de una resección ileal, actualizamos la colonoscopia y entre nuestra sorpresa nos encontramos con que el paciente tenía absolutamente cicatrizadas las lesiones en colon. Entonces a este paciente se le puede ofrecer o bien una resección ileal, que es la que está condicionándole los síntomas y dejar el colon asumiendo que tiene enfermedad, con lo cual deberá mantener el tratamiento con metotrexate, que es lo que lo ha entrado en remisión, o bien se le puede ofrecer una helio rectal, puesto que el recto está sano, y después esperar con controles endoscópicos tras sus tres meses de metronidazol posquirúrgico. O sea que a veces el ver las imágenes que tiene el paciente en la endoscopia nos hacen cambiar la decisión quirúrgica y yo creo que sí que es importante hacerla antes de plantearle al paciente una resección. Y después también es importante, por ejemplo nosotros en GTQ como criterio, que ayer les hablaba de los programas de acreditación, uno de los 53 indicadores de calidad es que esté establecido y claro el programa de cribado, porque nos hemos llevado sorpresas muy desagradables, pacientes que tenían una colangitis esclerosante primaria, por ejemplo, y que no se les había realizado anualmente una colonoscopia, o pacientes que no eran conscientes de que debían decir pues que su padre acababa de ser diagnosticado de un cáncer de colon con 50 años. Y esto nos ha pasado. Y cambia totalmente entonces y pasa de ser un riesgo alto que exige por protocolo y por guía de práctica clínica una colonoalual a un riesgo intermedio que permite realizarla cada dos o tres años, o pacientes con riesgo bajo, que son pacientes que tienen una colitis estable que no tiene actividad inflamatoria, con lo cual el riesgo teórico que va vinculado al cáncer es el riesgo de una actividad inflamatoria mantenida y en estos pacientes podemos espaciar las colonoscopias a cada cinco años. Desde luego, si hacemos programas de cribado, lo ideal. Bueno, ahora también es verdad que hay endoscopios de elevadísima magnificación, pero yo creo que deben ser realizados por manos expertas y que deben ser la toma de biopsias guiada por cromontoscopia, porque no sigue la secuencia habitual de polipocáncer, sino que degenera sobre mucosa plana. Entonces, es una colonoscopia valiosísima, porque si decimos que es negativa, el paciente puede estar cinco años sin hacerse otra. Pasa igual con las colonoscopias de cribado. Tiene que ser de mucha calidad, tiene que ser hecha por endoscopistas que al menos hagan 300 colonoscopias al año y que sean capaces de detectar este tipo de lesiones. Y ya desde el año 2016 fue publicado que es superior en cuanto a tiempo, en cuanto a coste, en cuanto a no remitir, porque las famosas biopsias guiadas de cada segmento, cada 10 centímetros, 4 cuadrantes, eso ya ha pasado a la historia y, bueno, es muy fácil hacer una cromontoscopia con un aspersor, con el índigo carmín y la verdad es que localizas enseguida las lesiones y puede que no tengas que biopsiar ninguna. Es sencillo, es barato, es fácil y, bueno, yo también creo que hay quien no la tenga instaurada en su hospital o en su centro, hay vídeos en internet que, vamos, pero sobre todo es el ojo del endoscopista ahí el que tiene más valor que nada. Y, por último, la detección de complicaciones, estenosis o fístulas. Es verdad que en ocasiones las estenosis, desde luego en un paciente con una enfermedad de Crohn, que no puedas traspasar, te hacen pensar que no puede haber ahí un componente degenerativo y, aunque sean asintomáticas, es realmente un reto cuando te las encuentras. Y después en el brote grave, como todos sabemos, para descartar una sobreinfección positomegalovirus que permita tratar con un antibírico y revertir la situación de refractariedad a corticoides. Y, bueno, ya he hablado de la recurrencia en la enfermedad de Crohn, es verdad que es un tema que a mí me apasiona. Ya he puesto esta diapositiva, a mayor gravedad de las lesiones, mayor posibilidad de síntomas. También he puesto esta, que es la cuantificación de Rutgers del índice endoscópico. La verdad es que esto es todo un mundo, el encontrarte... Nosotros, por ejemplo, cuando abrimos la unidad hace ya 20 años, recogimos muchísimos pacientes que venían de cirugía. Entonces, eran pacientes que estaban completamente asintomáticos, habían sido operados, pues a lo mejor hacía 10 años y no se habían vuelto a hacer una endoscopia. Entonces, la hacíamos para situarnos y no era excepcionar encontrarnos este tipo de lesiones. Y entonces, un paciente que había estado 10 años muy bien y, bueno, tenía a lo mejor su diarrea posquirúrgica, que podía controlar con resincolestiramina o con algún... loperamida o poco más o incluso nada. De repente, llegabas aquí y decías, le tengo que plantear un tratamiento con un inmunosupresor, a saber desde cuándo tiene estas lesiones. Esto nos ocurrió cuando heredamos muchos pacientes que no habían seguido controles endoscópicos y alguno de ellos simplemente esperábamos un año o dos, ver qué pasaba con esa progresión, intentábamos que el paciente lo entendiera. Pero, bueno, la verdad es que la endoscopia tras la resección de la enfermedad de Crohn es toda una ciencia y todo un arte y no es lo mismo ver un neoíleón así que encontrarte una simple afta que ver el 2A, que se supone que es por componente isquémico, desde luego los grados 3 o los grados 4. Esta es una paciente que ya lleva tres resecciones y está ahora intensificada con Adalimumab y está bien. Pero lo cierto es que es todo un reto el ir escalando tratamiento en pacientes solamente por las lesiones, pero cuando sabes que te juegas mucho intestino delgado. Y esta es la diapositiva que estaba en mi charla de recurrencia, pacientes con riesgo alto que pueden llevar fármacos anti-TNF, infliximabu, adalimumab, pacientes con riesgo bajo y controles. Eso sí, para ver si tenemos que escalar o tenemos que desescalar para no perder más intestino. Nosotros trabajamos en esto y ya les he dicho que somos bastante defensores de la cápsula. Creemos que es una gran olvidada en el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Hicimos un estudio ya hace más de 10 años en el cual comparábamos la cápsula con la colonoscopia y los pacientes fueron interrogados acerca de qué procedimiento preferían. Y bueno, fueron 24 pacientes, todos prefirieron la cápsula, pero en 16 el resultado de la cápsula hizo que modificáramos nuestra actitud terapéutica. Habitualmente porque veíamos lesiones que no habían sido vistas con la colonoscopia porque el índice de Rutgers valora los últimos 25 centímetros de neohíleon. Cuando hay lesiones relevantes ya suelen aparecer en los últimos 8 centímetros. Si las ves ahí, ya las hay. Pero claro, lesiones que ya pudieran estar antes no te las detecta una neohíleoscopia, pero sí te las detecta una cápsula. Y es verdad que una cápsula te puede hacer cambiar el enfoque terapéutico. Y este es un ejemplo. Un paciente intervenido 8 años antes por una escenosis indolente que no se puede tomar un inmunosupresor tiopurínico porque le produce una reacción idiosincrásica. Y en los controles vas viendo que va aumentando la carplotectina. Entonces se hace una colonoscopia en febrero del 2015 y solo se ven los primeros centímetros del neohíleon porque está angulado, parece que hay una úlcera. Parece no, hay una úlcera. Podría ser un 2A simplemente, pero no somos capaces de pasar de ahí. Y el paciente se está jugando que vayamos a un tratamiento pues con Adalimumab o con Infliximab. Se está jugando ir a un fármaco biológico. Entonces hacemos una cápsula y la cápsula sí que nos cuenta que en neohíleon, junto en la zona perianastomótica, se visualiza una mucosa dematosa con múltiples ulceraciones. Incluso llega a provocar un estancamiento temporal de la cápsula allí. Ya una situación preestrenótica. Además, con afectación proximal, con gastritis erosiva. Y bueno, lo que era un RUIS-GES-2A pasa a ser un RUIS-GES-3, un RUIS-GES-4. Y este paciente, el hecho de haberle hecho esta cápsula endoscopia, nos hace que venía de una calprotectina alta en un paciente asintomático, nos hace tomar la decisión terapéutica de iniciar tratamiento con un antitnf. Otro ejemplo. Paciente de 49 años con una resección extensa previamente con cuadros suboclusivos y cuando hacemos la endoscopia vemos esto. Entonces, bueno, esto es debido a una estenosis de la anastomosis o si dilatamos habrá una afectación del neohíleon. Porque si es una estenosis de la anastomosis con dilatar hemos acabado. Pero si hay lesiones más allá probablemente tendremos que cambiar la actitud terapéutica. Fue una paciente que se dilató. No había lesiones en el neohíleon. La eficacia de la dilatación fue discreta. La verdad es que es una paciente bastante especial que retiró, necesitó tres sesiones de dilatación. Llegamos a ponerle una prótesis, la expulsó. La prótesis estuvo colocada, bien colocada en la zona de la anastomosis ileocólica, pero no llegó a 24 horas y la había 48 horas. Fue expulsada, la propia paciente la trajo y al final acabamos colocando una prótesis de Wallsten, que son las que se utilizan un diábolo de Hanorsten, que son las que se utilizan para los drenajes pancreáticos. Yo es que creo que la prótesis ideal no ha sido diseñada para ese tipo de lesiones. Entonces, bueno, vamos haciendo lo que podemos y la verdad es que con esta prótesis que tiene así más una forma de diábolo, pues sí que conseguimos que la paciente hizo la tracción suficiente para que estuviera sintomática y fue retirada un par de meses después. Bueno, el resumen, todos saben que es crucial en el diagnóstico con la toma que hemos comentado de biopsias. En el seguimiento no debe realizarse de rutina, solo en circunstancias que supongan una medicación relevante en el tratamiento, fundamental, además como criterio de calidad, el llevar un adecuado screening del cáncer de colon, fundamental para detectar complicaciones como las escenosis o como las fístulas, importancia en situaciones específicas como es el caso de la recurrencia posquirúrgica o en aquellas circunstancias donde puede ser terapéutica y puede hacer que hagamos una dilatación o que coloquemos una prótesis. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.